¿Cuántos están felices de estar esta tarde aquí? Tener libertad para adorar Se siente también tener un sitio, un lugar, un oasis, un refugio Donde uno puede encontrarse con su Dios Además de su lugar secreto, uno puede venir aquí Y encontrar a su Dios Tener intimidad con Él Y habitar en armonía con nuestros hermanos Yo quisiera que todo el que respire Levante la mano Todo el que respira en este lugar Dice la palabra que Todo lo que respire Alabia Jehová Así es que en esta hora, así con su mano levantada Vamos a alabarlo Vamos a glorificarle Vamos a invitarle a nuestro corazón Porque Él está tocando la puerta Y a veces cantamos de Él Hablamos de Él Pero no hablamos con Él Ni cantamos con Él Dile algo a Él directamente En esta tarde, dile algo de tu corazón Algo que fluya de ti Aunque sea, Señor, estoy preocupada Estoy preocupada, estoy preocupado Señor, pequé Lo que sea Él no le asusta Las fallas ni los errores Él no le asusta a tu humanidad Él solo quiere estar contigo Él solo quiere ser tu amigo Búscalo Búscalo ahí Búscalo Búscalo mientras Él pueda ser encontrado Búscalo, búscalo Búscalo Busca su rostro Búscalo Buscamos tu presencia Buscamos tu presencia Búscalo Venimos a darte adoración Venimos a darte Me, me Me, me, me Ven Ven, 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 ven Oh, te queremos, te anhelamos aquí Ven Ven, 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 ven Tenemos hambre de ti Ven, 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 ven Sacia nuestra sed Ven, 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 ven Oh, ven, rey Deléitanos con tu presencia Deléitanos con tu presencia Si tan solo nos miráramos cara a cara Oh, si tan solo pudiera ver tus sandalias Oh, tus ojos de amor que queman, queman de fuego por mí Déjame verte Déjame verte Déjame verte Déjame verte Oh, ven, 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 ven Ven con todo tu esplendor Ven con toda tu gloria, amado Oh, mi corazón te necesita Y mi alma clama Mi espíritu está listo Quiero encontrarme contigo Ven 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 En ese lugar Ven A mi corazón Ven 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 Quiero encontrarme contigo Quiero que vengas y sentirme Oh Oh Ven 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 Te anhelamos aliento de Dios Con tu presencia Díselo a Él Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos aliento de Dios Con tu presencia saciamos Ven descansa Ven descansa Santo Espíritu Oh gentil consola Te anhelamos aliento De Dios Con tu presencia Saciamos como viento Como viento Como viento muérete Como puedo purificar Como paloma hoy de siempre Reposa sobre mí Hasta rebosar de ti Como viento Como viento muérete Como fuego purificar Como paloma hoy de siempre Y reposa sobre mí Y reposa sobre mí Hasta rebosar de ti Como viento Como viento muérete Como viento muévete, como fuego purí, como paloma hoy despegue, sí, Señor, díselo otra vez. Como viento muévete, como viento muévete, solo necesito de ti, hasta rebosar de ti. Como fuego, como paloma, en ti el Consolador. Como viento muévete, como paloma hoy despegue, sí, Señor, díselo otra vez. Como viento muévete, como paloma, en ti el Consolador. Como viento muévete, como paloma, en ti el Consolador. Amén. 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 Run, 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 run. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!